El Producto Interno Bruto de Nicaragua registró un crecimiento del 3.5% en el primer trimestre del 2023, mayor al 2.4% del mismo trimestre de un año antes, informó el Banco Central Nicaragüense. Con ese resultado, el crecimiento acumulado anual a marzo del 2023 se ubicó en 3.4%, menor al 10.3% de un año antes, de acuerdo con la estimación preliminar del Banco Emisor del Estado. Para el 2023, el Banco Central estima un crecimiento económico de entre 3% y 4%, con una inflación de entre 6 y 7%. La entidad monetaria explicó que la evolución positiva del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2023 se debió al crecimiento en las actividades de hoteles y restaurante, con el 27.5%, extracción de minas y canteras, 13.3%, transporte y comunicaciones, 6.8%, comercio, 5.6%, otros servicios, 5.2%, intermediación financiera y servicios conexos, 4.4% e industria manufacturera, 3.3%, entre otras actividades económicas. Por el enfoque del gasto, el crecimiento del PIB trimestral estuvo determinado por el aumento de la demanda externa neta de bienes y servicios, debido al crecimiento de las exportaciones y la disminución de las importaciones. Por su parte, la demanda interna disminuyó como consecuencia de un menor gasto en la formación bruta de capital, el cual fue parcialmente contrarrestado por el aumento del gasto en consumo, indicó. Finalmente, a precios corrientes, el PIB trimestral en la serie original reflejó un crecimiento interanual de 13.3% e igual tasa de variación en promedio anual, añadió. El PIB Nicaragüense aumentó el 3.8% en el 2022 con respecto al 2021, cuando la economía de Nicaragua creció el 10.3%, siendo el segundo año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según el Banco Central. La economía nicaragüense se había contraído en un promedio del 3.03% anual en el periodo 2018-2020. El PIB decreció 2% en el 2020 debido a la pandemia de la COVID-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota en noviembre de ese año, según la Autoridad Monetaria. Para Noticias 12, Luisa Centeno.